El rival Después en el segundo También tenés que pensar Que hacemos un gol enseguida Que eso le juegue en contra Al otro equipo Y nos pueda pagar a los otros También después le expulsan A un jugador Y podemos seguir haciendo gol Y gracias a Dios Nos abrió un malo espacio Pudimos tener la pelota Jugar al juego Que por ahí Nosotros pretendemos jugar Que no se nos puede dar En todos los partidos Y hoy, bueno Había espacio El equipo dejó espacio Le echaron más jugadores Y pudimos hacer más Volvió a aparecer En una situación límite El equipo de Tommy Fijate vos La particularidad Con River de Montevideo 0 a 0 Allá jugando mal Acá perdían 1 a 0 Lo terminan ganando 3 a 1 Con argentinos Pierden jugando mal acá Lo dan vuelta Pasan por penales Pero juegan muy bien Contra argentinos Y hoy también En una situación límite El equipo aparece ¿Qué necesitan Para encontrar esa regularidad También en la Superliga Donde arrancaron mal Lamentablemente Y el promedio lo surge? Creo que Que por ahí Se habla mucho Y sí Yo sé que jugamos mal Hemos tenido partidos malos Nosotros no han dado Los resultados También pienso Que no tenemos La suerte Que necesitamos Porque muchas veces Un poco de todas las cosas Del combo Y bueno El equipo En este momento Aparece Apareció Creemos que lo podemos Hacer todo el tiempo Pasa que acá Se ve más marcado Porque es una situación En la que vos te quedás O te vas Y ahí aparece el equipo Y el equipo juega bien Intenta jugar todos los partidos Por ahí tenés que pensar Como te decía antes Que el otro equipo También juega Y no somos lo único Que tenemos La pelota Los que tenemos La capacidad de jugar Hay equipos que te juegan De una forma Y te contraatacan de otra Y te rompen algunos sistemas Y no se puede dar La situación de juego Entonces por ahí Creo que nos vamos Muy al extremo Y esto recién empieza Van cuatro partidos Cinco De lo que arranca el torneo Está bien En la Superliga Tenemos que sumar Necesitamos ganar Por el promedio Más que nada Pero bueno Yo creo que ahora Tenemos el lunes Para hacerlo mejor Para seguir sumando Y ojalá El club termine De la mejor manera Lo vamos a hacer Y podemos Creer que